Alan, siéntate. Estuviste de lujo, Yao. Gracias, Phil. Hay que cantar con el corazón. Con qué México, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Ya sabes, cogiendo, drogándome, como siempre. Hago peleas de gallos. ¿Peleas de gallos? ¡Qué fabuloso! Sí. De hecho, aquí se agarran las chingadasos. Eso es increíble. ¿Verdad? Es realmente increíble. Creo que eso amerita un brindis. ¿Granidad? Por los chingadasos. ¡Chingadasos! Sí, por los chingadasos. ¿Estás bien, Yao? Yo lo sé. Tú dime. ¿Y cuántos gallos de pelea tienes, Yao? No hagas nada o le parto a su madre. No, por favor. ¿Por qué quieren drogar al pobre Yao? No, no. No es lo que crees. Es un tal Marshall. ¿Marshall? ¿Cómo conocen a ese gordon puto? Él dice que le quitaste su oro y tiene a Doggy. Si no te llevamos, lo va a matar. Es cierto. Te lo juro. Es cierto. Yao, Yao. Es la verdad. ¡Chingada madre! Ese puto de mierda. ¿Estás bien? ¿Qué onda? No. Lo sentimos, Yao. En serio. No sabíamos qué hacer. Nunca le mienten a Yao. Cierto, tienes razón. Cometimos un grave error. ¿Y qué hacemos ahora? Eso depende. ¿Confío en ustedes?